¡Hey! ¿Qué se dice pues mis fieras? Sean bienvenidos a esta nueva serie de videos que van a salir todos los viernes llamados No uses este algoritmo, usa este Hoy les voy a mostrar este OLL, vamos a ver tres formas diferentes de hacer este OLL para no tener que utilizar la mano izquierda y hacer este algoritmo de esta manera Así que vamos a comenzar ¡Cresarme los pinches chingadazos! El primer algoritmo que vamos a ver para solucionar este caso y que no tengamos que utilizar la mano izquierda va a ser de la siguiente manera, lo tenemos en esta posición tal cual como lo hacemos con la mano izquierda y la solución sería la siguiente Hacemos R' U' R' F R F' con un sledgehammer Volvemos a hacer exactamente lo mismo R' F R F' y por último hacemos U y R Vamos ahora con la segunda forma, vamos ahora con la segunda forma, esta vez desde esta posición Vamos ahora con la última forma, vamos ahora con la última forma, vamos ahora con la última forma para hacer este OLL Lo vamos a hacer desde esta posición Tenemos estas dos a la derecha y la L de esta forma, la tercera forma sería de la siguiente manera Hacemos F R' F' R' como si fuéramos un sledgehammer Hacemos U2' R' U' R' U2 y bajamos este F' F' 2 L y ahí tendríamos la tercera forma de hacer este OLL Este video lo vamos a ver todos los viernes, no se pierdan esta nueva serie y nada mis parceros los invito a suscribirse cuando seamos 6.000 suscriptores habrá un nuevo sorteo así que suscríbanse y denle like si les gustó este video, la buena, la re buena, se cuidan, se bañan los quiero mucho, chao mis perritos, adiós chau